Vamos a presentar. Somos Julio y Mora. Acá en el Fuerte Burles. Esperemos que les guste el video. Esto que está ahí atrás es el estrecho Magallanes. Aquí es el primer asentamiento de que después vendría a ser Punta Arenas. Así que miren el video para ver la historia completa. Empieza cuando empezamos acá en la mañana. Gracias. La historia es bastante increíble. El asentamiento primero es acá. La primera vez se quedan nueve personas. Después llegan a ser 346 y esas 346 personas se van caminando desde acá 56 kilómetros hasta llegar a lo que ya sería el asentamiento llamado como Punta Arenas. Así que la gente venía acá Mariela explicó lo de las raciones de comida. Que le dan una ración por familia. Están los ranchos y sembrados. Increíble. Ahí están los cañones. Está frío, eh. Gente, arruin las manos al frío. No trajimos guantes. No tenemos guantes. No está tan frío. No está. Justo ahora, mora. Oye, morita, justo ahora. Al tiro voy, mamá. Esa es la capilla. Y vamos a dar el bolsillo y después tiramos. ¿Vale? 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 No podés. No podés, hermanita. No te puedo soltar. Vení por acá. ¡Ah! Vamos, César. Acá también había cañones. Acá también había cañones. Esa es la casa del gobernador. Y acá está la casa de la pólvora y la batería azul. ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí está la pólvora. ¿Los baños? No, la pólvora. La pólvora se guardaba abajo. La pólvora y la comida para que se mantenga fresca. Pero igual, viste, que sufrían desnutrición. Dicen que en los estudios pudieron detectar que la gente mucha moría por desnutrición. Sí, sí, porque le faltaba el mento. Un clima muy hostil. Un clima que te castiga puramente, ¿verdad? Y esto era la cárcel. El que se enfocaba mal, venía a parar a este lugar. Y esto era, que era la cárcel. De todas formas, hacía donde podría escapar. Claro, si acá no tenía esa. Sí, tenía esa. Entonces, subí al segundo piso. Esta era la cárcel. Voy a escapar muy lejos. Hola, buen día. Acá. Hay un camino para atrás. Sí, puedo, hacemos ese. Dice acceso a senderos. Voy a ir los senderos. Uno cogemos derecho y después otro cogemos. Esta es la mano con la que tengo la cámara. Me duelen los dedos. La verdad que mucho frío aquí. Creo que se llama Santana, o antes se llamaba Santana. Hoy picante. ¿Cuál será el alcance de esos cañales? Después vamos a buscar. Mi amor, no me traje un gordito y esto está re picante. Me voy a tener que romper. Sí, pero me da algo, oye, ahora es el frío. Y acá hay un hito, un monumento. Sí, la casa seguramente. Viste, nos daríamos por ahí al mismo lugar. No, no, no. Dando vueltas a frente. A ver, vamos a ver acá. Acá dice. Acá dice Bernardo Higgin. Bueno, Bernardo Higgin. Primer centenario de la toma de posesión del Estrecho Magallanes. El año pasado fue. El año pasado fue. una toma de posesión del Estrecho Magallanes. Un es de su espinja. Vamos, vamos. El romerillo, este es el romero, el romerillo, dale mamita a caminar Bosque del viento Vamos a ver si alcanzamos a llegar los otros museos Coigüe de Magallanes ¿Cuál era la que era en círculo? Dijo que hay dos caminatas, una recta y una en círculo A la izquierda era entonces la de... Pero no iba a buscar allá Esta es derecha, sendero para allá Dijo que había dos senderos, uno en el círculo, Bosque del viento, sendero de la costa Este es el de la costa, el más largo ¿Cuál lo hacemos? ¿El de la costa y después hacemos el otro? Un mirador de luz Se mueve bastante la cámara, bueno, perdón Perdón, perdón, perdón Hay que tener cuidado de no respalar, sino caerse Lo dejamos en el centro de España Perdón, por favor Perdón. Ciencias de la costa ¿Vale? Ciencias de la costa ¡Vale! Ay, mola, esa chiquitita, ella quiere ir adelante, ella quiere ir adelante, ahí va a marcar los del paso y el camino. No está como rinda en la pata de atrás. ¿Eh? No. Ay, mamita, me da la suerte a ver. Buah. Es capaz que este es el que se ve desde allá. Sí. Bueno, sí. Ay, para mí que me va a marcar. Puerto Famine, en conmemoración del 125 aniversario a Río de los Vapores, Chile y Perú. El Pacífico de Pacífico de Catión Company, mi inglés chino básico. ¿Qué? ¿Cuál es el calafalte? Al fin conocemos, porque a la hora de vuelta agarramos la planta y... Pero no, no hay fruta. No tiene fruta. La planta y el calafalte es esa. No, este es el mismo. ¿A dónde? Ah, no. Un alto. Bueno, vamos a ver si podemos sacar unas fotos por aquí. Ay. El calafalte. Pues bien. El calafalte. Lo increíble, craneo. ¿De acuerdo? Y el abdote se da bien, ese de acá de Punta Lina. Y acá, estamos teniendo acceso al sendero de la costa, así, damos una vueltita. Alguien necesita un palo. Eso tenemos que comprar. Palos de trekking. Acceso al sendero de la costa. Acá va la reinita. Acá va la reinita. Esa perrita. Esa perrita. Esa perrita que es tan bonita. Esa perrita. Esa perrita. Esa perrita. Ya que hay ese sendero para allá, nosotros vamos a seguir para abajo porque ahí seguramente ya sube. Sendero, mirador. vamos, para acá molita. Vamos, para acá molita. Vamos, para acá molita. vea. Ahora hay más miradores, mira. Esa perrita, la mamá o esta mamá, o esta mamá, la mamá, la mamá, habla con la mamá, ahí va, con la mamá, ahí esta mamá, vení, 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 se volvió a la casa por aquí, no, no podes andar suelta, reina, vení, vamos, ay, 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 ella quiere estar suelta, la verdad que la vista del camino, nosotros venimos anoche, pero es tremenda, muy lindo esto, es un hermoso lugar, por ahí es frío el lugar, frío, 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 y hay un puerto más allá que se llama el puerto del hambre, se me ha liado la jefa, yo tengo donde agarrarle, porque tiene que agarrar de mi, al lado por el otro es mío, o ven y otro es mío, otro es mío, por qué agarran un crudo más perrita, no, es mi corrido, agarrate, Igual allá no va a subir ese camino Vamos en un camino de acantilados El que se cae se muere A Lidia la está sufriendo y yo le voy haciendo caso a Mora Esto no es un camino Si hombre, la van a quitar pisado y todo Pero se entiende que estoy de otro lado Vamos Vamos Encima Mora va tirando como Esas perritas Dale, dale Mora Ya estamos, ya llegamos Ya llegamos Pásala Pásala Espera Espera Ahí está la subida Vamos Mora Despacito, despacito, despacito Ahí está la subida Dale ¿Te soldaste? Aquí viene el camino No pasa nada No pasa nada Dale Dale Si sufriendo vértigo no puede viajar Ahí está la subida Encima me estoy pinchando con los encima Ahí Piesito, piecito Piesito, piecito Piesito Uno al lado del otro Vamos que ya llegamos Ya llegamos Si pero que quieres que trepe eso Dale, dale Si ya llegamos Sin caerse Piesito 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 Si, a ver cómo va a ser Piesito Agarrate De mi Bueno, la verdad que Para Mora Vení por acá mamita Hasta el camino Por acá No, por acá Por el caminito Ahora te voy Vamos Vamos Vámonos Párate 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 Rápido Párate 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 Ven acá Miren a donde llegamos señores Tremenda subida Miren lo que subimos Increíble Valía la convertida Y nosotros llegamos hasta acá arriba Wow Yo no sé si ustedes pueden ver Eso que se ve allá Eso es increíble Tierra del Fuego Esto que está acá es Puntanera Porque esta es como una punta Allá donde se hace más estrecho Y lo estrecho va allá Ah